hola, 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 espero que te estés encontrando bien, 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 bien en esta noche y te felicito, te felicito por este nuevo año, lo hago tempranito pero para alguno de ustedes y es nuevo año, feliz año nuevo, besos y abrazos para todos, que es un año con cualquier nueva meta que sea un año especial para ustedes y que de verdad puedan llegar a donde han querido llegar bueno, hoy voy a estar haciendo un par de cositas para que, para que se sientan bien, ok, para ayudarlo, para ayudarlo acomodate, acomodate que vamos a empezar a relajarte, ok esta galleta me gusta, de caso, de caso ok, 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 comienza a relajarte, comienza, comienza, a pensar cosas buenas que vas a comenzar a hacer, a hacer, en este nuevo año ah 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 tu tira 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!